¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a Pokémon Luna Challenge. Continuamos con este pedazo de juego y continuamos recorriendo nuestra aventura por el pueblo Hanna en dirección al rancho Hanna, que tenemos que ir a ver qué nos depara allí. Y estamos pendientes de hacer la prueba de la capitana esta, que no sé cuándo llegará pero lo estoy deseando. Antes de nada chicos, tenemos nuevo reto para el día de hoy. Ya sabéis que ayer murió nuestro Spark, nuestro Rockraft, y toca reto, y el reto de hoy os va a gustar, pero a mí no me va a gustar absolutamente nada, ¿vale? Me habéis dicho que tengo que banear una letra, la que yo quiera, del abecedario, y cada vez que salga un Pokémon rival que contenga dicha letra, me tengo que comer una maldita guindilla. Ya estoy mal de la olla, porque mirad estos putos bichos. O sea, me cago en San Pito Pato, mirad esto tío, mirad esto, estoy loco, estoy flipando. Pero bueno, es lo que hay, este es el reto, vamos a sufrir hoy, lo vamos a pasar mal. Así que baneamos la letra R, ¿vale? No os podéis quejar, no os podéis quejar que no hay letra más común en este puto mundo, ¿vale? Lo vamos a pasar mal chicos, lo vamos a pasar mal. Me pongo los cascos y empezamos. Pueblo o Hanar. La música de este puto pueblo es la polla, ¿eh? O sea, es... Es cojonuda tío, para tipo rancho, tipo así... ¿Cómo se dice? Tipo... No sé, del oeste, mola un huevo tío. Vale, vamos para arriba que está aquí la banderola. Ya he estado cotilleando ahí fuera de cámara un poco el pueblo, que está guay, pero no hay nada. O sea, es pequeñísimo. Y aquí estamos, en el rancho. O Hanar. Hola señor, ¿me cuentas algo? A toda la gente que trabaja en el rancho le encantan los combates de Pokémon. Vale. Pues cuidado, eh. Cuidado que esto huele... Esto huele mal. Uh, esta quiere luchar, eh. Esta quiere... ¡No! No quería empezar ya luchando, no. Oh. Bueno, es lo que hay. Comer y dormir bien es importante para tener el corazón contento, pero aún más importante es echar combates Pokémon. Vamos para allá chicos. Primer combate del día de hoy contra una abuelita, que no me vas a joder, ¿verdad abuelita? Aristócrata Regine. ¿Aristócrata? ¿De verdad? Un solo Pokémon. Mala suerte sería que tuviera la R. ¡Carving! ¡No! ¡Dios! Vale, primero lo mato y luego... Y luego me como la guindilla, ¿vale? Vamos por partes, que es minuto dos de vídeo, ¿vale? O sea, me cago en Sampito Pato. Eh, Carving, tipo roca. Vamos con Varro. Vamos a hacer... Eh... Hoja afilada. Y punto. Y ya está. Y matamos a este Carving. A ver, Carving, que sé que tienes mucha defensa, lo cual... Empezamos mal. Empezamos mal. Como sigas así, igual no te mato ni en 10 años. Vamos para allá. Hoja afilada. Crítico, crítico, crítico. Sería increíble. Sería increíble un crítico, señor Varro. Sería increíble un crítico... No. Vale, lanzar... Oh, esto es muy eficaz. ¡Oh! Vale. 14 EPS. No pasa nada. Aguantamos. Hoja afilada. Adelante. Garra rápida, que nos da igual, porque ya éramos más rápidos. Carving. Dime que mueres. Dime que mueres. No. Otro más y está al carrer. Venga. Lanzar rocas. Vale. No me quita nada. Entre comillas. Seguimos con hoja afilada. Y Carving debilitadísimo. Garra rápida otra vez. Es que mi Pokémon es la fucking... ¡P***! Porque no se me ocurre otra cosa. Súper eficaz. Y Carving debilitado. Vale. Perfecto. Estupendísimo. Family friendly. Family friendly eco. No digas palabrotas. Vale. Subimos a nivel 20. Que siempre nos viene bien. Y Guindilla. Sí, sí. No me voy a poner tan contento. Que sea que toca Guindilla. Lo sé. Lo sé. Alca sube al 15. Aristócata rellina. Me cago en tu vida. Y vamos para allá, chicos. ¿Veis esto? Pues para adentro. Voy a comer la mitad, ¿vale? Porque igual me da algo al final del episodio a este ritmo. Empezando así. Media, ¿vale? Por vosotros, chicos. ¡Oh! ¡Oh! He preparado agua. Agua fresca. ¡Oh! ¡Pu! ¡Dios! ¡Oh! 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 ¡Cómo pica, tío! ¡Cómo pica! ¡Soy gilipollas, tío! Es que no sé por qué os hago caso. ¡No sé por qué os hago caso! ¡Oh! ¿Otro? ¿No? ¿Qué quieres tú? ¡Oh! ¡Eres un entrenador que está realizando el recorrido insular! ¡Me equivoco! ¡Dios! ¡Qué calor! ¡Me ha entrado de repente! ¡Oh! ¡Se me cae la baba! Bueno, ya eres como agua de mayo. ¡Venga! Vente conmigo que la capitana está esperando. ¡Gracias, compañero! ¡Oh! Sudando estoy Entre el calor que hace La guindilla me ha subido todos los calores Madre de mi vida Vale, toca reto ahora No toca Capitana Mira Miltank 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 Qué guapo Este es como el Rancho Mumu Ese que había en Pokémon Oro Como todos estos Que siempre hay Miltans Siempre O sea, Miltank Y los ranchos es De siempre Hola Lulu Gracias por venir Me pican los labios Tío, me pican los putos labios ¿Sabías que la leche Mumu Del rancho Hanna Es cremosa y sabrosa como pocas? Igual que otra Que tú ya sabes Eh, compañera Se puede hacer bechamel Y muchas otras cosas Que saben Salen tan ricas Que no lo puedo ni explicar Ya, ya Bechamel Claro Claro Oye Como es la segunda vez que nos vemos Te voy a enseñar una cosa muy chula Mis pedazo de De buscamontura De Stowland Stowland puede oler objetos Que no se ven A simple vista Aunque están enterrados Solo tienes que usar el botón B Para activar su olfateo Y que se ponga a rastrear Yo lo hago muchas veces Me viene bien cuando busco ingredientes Para cocinar La ruta 5 Te llevará hasta la colonia de Saltagua Y allí está mi amiga Nereida Salúdala, ¿vale? Nereida ¿Quién es Nereida? ¿Y por qué tengo que ir a la ruta 5? ¿Y por qué no hacemos prueba? La ruta 5 es un sitio de entrenamiento Muy popular entre los entrenadores Ah, de entrenamiento Eso quiere decir que va a haber muchos combates hoy De verdad Vale, espera Me han dado Wolf A teo Stowland Tenemos a Stowland Que tiene con la B Oh, esto es un radar Es un radar Puede ser Aquí Objeto No, Tauros no Tauros no Objeto Objeto Tauros no A ver, a ver, a ver A ver, eco Que no te aclaras Igual Aquí 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 No Aquí Joder ¿Dónde coño está? Objeto Por aquí Por aquí Por aquí Aquí Agua fresca Bien Esto está guapo Es el típico Muy mítico radar Mítico radar de Ya no hay más Mítico radar de Pokémon Y además nos viene bien para ir más rápido Así que Está guapo Vale, vamos por aquí Joder, qué calor Pero cómo puedo sudar tanto, tío Es que de verdad Me tengo que comprar un ventilador Bueno Último vídeo, chicos Que vais a ver en esta casa Ya me mudo Esta tarde me piro Y supongo que voy a hacer un videoblog De la mudanza De cómo Yo qué sé Yo creo que podría estar guapo Y además así Reflexionamos un poco Es que no voy a poder grabar gameplays Porque como voy a estar en mudanza Pues se acabaron Los gameplays por hoy Aunque bueno Este vídeo Todavía lo tenéis Obviamente Vale, vamos por aquí Que he visto un objeto antes Uh Vale, Pokémon Pokémon Que no tenga R Que no tenga R Compañero, que no tenga R Miltan Bueno, no tiene R Menos mal Nos hemos librado Uh Lo que no nos hemos librado Es del sudor Voy a estar todo el día Quejándome del sudor Y lo siento mucho, compañeros Hace un calor que te cagas Me pica la boca 50 años Eres un Pokémon tipo bicho Se supone que evolucionáis pronto Y llevas desde el nivel 5 Uh Había un combate ahí Oh Y una célula de cigarte Célula El arco de cigarte Absorvido una misteriosa criatura Eso, una célula Pues ya está Vale, vamos a luchar contra ese pavo Y vamos a poner a Spark de primera Sí Me gusta Spark Spark me la pone Bastante tiesa Así que Vamos Oh, el objeto El objeto No No Vale Pokémon Segundo Pokémon del día De hoy Que tiene R No tiene R Mudbride Tiene R Minuto 10 de vídeo Tío Ni eso Ni eso Ni el minuto 10 Voy a escapar Pero me voy a comer Una guendilla Obviamente Por vosotros Chicos Oh Oh Dios Dios Como me salga mal este vídeo No lo regrabo O sea, esto es lo que hay Este sufrimiento no está apagado Tío Oh Qué sudores Qué sudores Vale, vamos a poner el objeto Un éter Bueno No viene mal Nunca viene mal un éter Tío Ahí para recuperar Vale Combate contra este pavo No tengas nada que empiece por R Nada raro, tío Nada Yo quise algo sencillo Un Pues como antes Un Miltank Un Miltank No estamos en el rancho Pues un puto Miltank Venga, cría Pokémon Nino Qué pasa, Nano Qué tal Un solo Pokémon Mudbride Vale Mudbride no cuenta, vale O sea No me voy a poner A comer guindillas Cada vez que salga El mismo Pokémon Mudbride no cuenta Adelante Vamos a hacer Bueno, este es tipo roca Este es tipo tierra Vamos a sacar a A Varro Que es tipo volador Y así Este pavo No puede hacerme nada O sea Nada de nada Nada de nada Mudbride Nada de nada Qué vas a hacer Terratemblor No afecta Perfecto Hoja afinada Y Mudbride Al carrer Como se dice Mario Al carrer Ahí está Al carrer Me deshuevo Doble patada Oh, tiene ataque Tiene un ataque Tipo lucha Doble patada Está guapo Tío Pero no sé si meterlo en el equipo Ya sabéis que le capturamos el otro día Pero es algo complicado Pero es algo complicado No le he matado Acojonante Impresionar Venga Mátalo Me encanta impresionar Es como No sé El típico ataque Que no tiene mucho sentido Pero ahí está ¿Sabes? 236 puntos de experiencia No vienen nunca más 600 pokeyenes Que vienen ahí Que te cagas Y continuamos nuestra aventura Me voy a poner repelentes Porque tampoco quiero estar Vale, aquí no hierba Aquí sí Por aquí puedo ¡Oh! Sudogudos ¡Qué guapo los sudogudos, tío! Me recuerda a Pokémon oro Hercule SoulSilver Vamos a poner un repelente Que hemos cogido Hemos comprado unos cuantos A ver, repelente Aquí está Repelente 8 repelentes My God Tenemos de sobra Y vamos a buscar Venga Seguimos por aquí No hay Pokémon No hay Pokémon ¡Hola, señorita! ¿Qué me encuentras? A ver, señorita del rancho ¡Hola! Esto es Criados Pokémon Aquí podemos cuidar De los Pokémon De cualquier entrenador ¡Oh! La guardería, ¿no? A uno de los huevos Vale, sí Que no me cuentes tu vida, tía Que sí Que ya sé que es la guardería O sea, tampoco nos compliquemos ¡Uh! ¿Puedo pasar por aquí? A ver, bájate ¿Puedo pasar por este hueco? ¡Sí! ¿Qué hay aquí? Aquí hay algo seguro No lo veía ¡Piedra oval! Vale No sé para qué es Pero, bueno Para evolucionar a alguien Pero no sé a quién es Ya ni me acuerdo ¡Uh! ¡Uh! Combate, vale, va Venga Combate contra La ranchera Mis Pokémon tienen la cabecita Cabecita muy suave, señorita Pues yo con la cabecita que tengo Con esta carita de niño guapo Pues te voy a reventar ¡Adelante! ¡Sakira! Y waka, waka, waka Waka No me sé más ¡Ah! Me enamoré De esa barbita bonita Me enamoré A ver, Lillipu ¡Oh! Lillipu ¡No tiene R! ¡No tiene R! ¡Bien! Un Pokémon sin R Vale, vamos a ver Lillipu Lanzarrucas Yo creo que te puedo ganar, ¿no? Soy Spark Tengo nivel 15 Tú eres más rápido Por lo que veo Pero tampoco pasa nada No pasa nada Yo te voy a ganar igual Yo te voy a ganar igual Con Lanzarrucas Le quito bastante, ¿eh? Le quito mazo Vamos a hacer otro Lanzarrucas Lo fallan ¡No! ¡No! Ahora ha sido más rápido O sea que debemos estar igualados Me están sudando las orejas Que no lo podéis ni imaginar, tú Venga, Lanzarrucas Ojitos tiernos ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! Deja de bajarme el ataque Mira que eres pesado Lanzarrucas Me quito Mierda Cada vez menos Deja de hacer ojitos tiernos Porque me cabreo, ¿eh? Venga Ahora soy más rápido Bien Bien Adelante Otro más Y muere Mordisco ¡Ay! ¡Aaah! Vale, crítico ¿Qué pasa con los críticos, tío? Me están reventando Crítico Lanzarrucas Y Lillipu Al carrel Vale Aparcado Vale Tiene otro moquebol, ¿eh? Y puede tener R, ¿eh? Aviso Aviso ¡Growly! ¡No! ¡No! Vale, Growly Tiene R ¡Qué putada! Vale, soy tipo roca, ¿eh? ¡Ojo! Que poco se habla Pero soy tipo roca Guindilla Compañeros Y no mini patria En fin Espíritu Santi Pa' vosotros ¡Buah! ¡Esta era gorda! ¡Esta era gorda! Suena muy mal ¡Oh! 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 ¡Me pica la lengua, mazo! ¡Oh! 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 ¡Qué calor! ¡Qué calor! ¡Oh! ¡Growly! Te voy a matar Te voy a matar O sea Malicioso Te odio Te odio a muerte, macho Me han bajado el ataque Me han bajado la defensa Me han bajado ya Tío, me estáis bajando ya La moral La moral me la estáis bajando Otro lanzarrucas Venga Que no me vas a matar, ¿verdad? Malicioso otra vez Verás tú Verás tú que todavía me mata El puto Growly Por lo menos el ataque ya no me lo bajas Y de otro más te mato Otro más y lo matamos Venga Va, va, va No me mates No me mates No me mates No me mates ¡Ascoas! Es especial No me debería matar No me mata Perfecto Lanzarrucas Y muere Growly ¡Muere Growly! ¡No! PS, tío En serio No tengo nada de prioridad Así que lanzarrucas otra vez Qué fuerte, tío Qué fuerte Me pica la lengua Los labios Los ojos Ya me pica todo Lanzarrucas, venga Es acojonante Vaya PS Le he dejado con un puto PS Growly Un placer Compi 211 puntos De experiencia Subimos a nivel 16 Y Spark ya está cogiendo carrerilla Está cogiendo carrerilla en el equipo Y Alkan también subiría el 16 Otro ¿Qué tal baila? Shakira Lo siento mucho Si quieres Te dejo que me bailes el Waka Waka Y nos vemos Minuto 15 ya de vídeo O bueno 15 tengo yo Serán 14 15 16 Ya no sé Y aquí están los Sudogudo Hola Sudo Sudogudo Udo Sudogudo Qué guapo Hola chaval Que me cuentas Todos los Sudogudos Están tristores por haber perdido Contra la capitana Nereida Oh Así que Nereida Es la siguiente Yo pensaba que era Lulu Les han dado tanta estopa Con el poder Z De tipo agua Que ya no quieren ver Hidrostales Z Ni en pintura Vale Tipo agua Nos viene bien Porque somos tipo Tipo planta Vale Por ahí fijo que hay algo Tengo repelente Así que no pasa nada ¿Quieres usar otro? Sí por favor Repelente Por aquí Objeto Vale ¿Qué es? Xanabol Sí pero no Sí pero no Vale Aquí hay un objeto ¿Qué es? No puedo pasar Bájate del Stowland Bájate del Stowland Objeto Oh El amuleto Nos da más pasta Esto viene de puta madre Lo que pasa es que tampoco Voy cambiando de Pokémon Así que da un poco igual Vale Hola señor ¿Tú quieres luchar? Sí Vale Excelente estás haciendo Un recorrido insular ¿Verdad? Observa a mi pequeñín Mira Mira a mi pequeñín Ya vale Ya vale Ya valió Ya valió Baby Ya valió A ver señor Aristrocata Claudio Claudio ¿En qué momento llamas a tu hijo Claudio? En el momento en el que no le quieres Sabilite No tiene R No tiene R Bien Pero este Pokémon es un problema Este Pokémon es cosa seria A ver Spark Yo confío en ti Confío mucho en ti Vamos a seguir Contigo Venga Vamos a darte un voto de confianza Detección No me seas guarro No me seas guarro Si vas a morir igual O sea Es retrasar lo inevitable Lanzar rocas otra vez Detección lo falla obviamente Porque llegas a hacérmelo dos veces seguidas Y ya te reviento la vida ¿Sabes? Lanzar rocas otra vez Venga va Vamos a tope Vamos a tope Dos golpes Le he quitado menos ¿Por qué le he quitado menos? Golpe de furia lo falla Tío Spark es el dios Spark es el dios Lanzar rocas otra vez Le quitamos bastante Golpe de furia lo falla Tío ¿Qué está pasando? Perfecto tío Yo firmo esto Lanzar rocas Ahí sí que me has jodido Ahí sí que me has jodido Picadura Y Sabilite Pum Al carrer Bien Bien compañeros Quitamos a Sabilite en medio Y no tenía más Pokémon ¿Verdad? No tienes más No tienes más Kratos sube a nivel 18 Lo cual mola Quiere aprender Colmillo Veneno Que es físico ¿Qué le quitamos? Pues no lo sé Tiene más ataque físico que especial Bomba ácida mola Porque baja el ataque Para la defensa especial del rival A ver esto Este ataque es clave Este ataque es clave Anulación puede ser clave también Gas Venenoso no envenena gravemente Así que Gas Venenoso lo siento mucho Con suerte Gracias a Colmillo Venenoso Pueden envenenar también Así que Poco más o menos Nos llevamos pasta Que siempre está guay Y continuamos Quiero llegar tío A ver a la Nereida esta Hola ¿Tú qué quieres? ¿Quieres luchar? Si sigues avanzando por la Ruta 5 Llegarás a la Colina Saltagua Es el lugar donde la Capitana Nereida Tiene su prueba Vale, vale tío Yo pensaba que teníamos que luchar Contra Lulú Pero se ve que no Vale Hola señor Tú me vas a explicar algo ¿no? Muy buenas jovenzuelo Me dedico a apoyar la causa De la corrida insular Comprobando la fuerza de aquellos Que se atreven a realizarlo Pero antes Tendrás que demostrar Lo que vales venciendo A todos los entrenadores De la zona Vale Este es el miti Quería Os juro Que no quería pasar Por ahí en medio Viendo el combate doble Madre de dios Si lo he hecho con toda mi cara Es posible que pierda Eso es matemática pura Y dura Vamos para allá chicos Último combate del día De hoy Con combate doble Va a tener una R fijo Porque son dos Pokémon O sea Ha puesto Si queréis Mi cabeza Que no es pequeña Me saca Japini El Igglybub Me he jugado a la cabeza Y no tienen R Que suerte Que puta suerte Vale Spark y Kratos No está mal la combinación Pero no tengo casi vida Spark va a morir Así que cambiamos Vamos a meter a Kuroko Y La pregunta es Que hacemos con Kratos Con Millo Veneno Vamos a estrenar un movimiento Contra Japini 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 Que Estoy mal de la puta cabeza Vale Colmillo Venenoso Vamos a ver si lo envenenamos Estaría guay O si lo matamos También estaría guay Y lo envenenamos Buah Vaya combo Breaker O sea El enveneno Le quito toda la vida O sea Con el enveneno va a morir No sé Que más queréis tío Si es que Os doy la vida Con esta serie A ver Copión Igglybub Va a usar Encanto Vale Me baja el ataque Pues me han bajado el ataque Los dos Lo cual es una mierda Pero yo creo que ya Esto está hecho Porque el Igglybub Muy mal se nos tendría que dar ¿No? O sea Creo que voy a quitar el repartir experiencia Porque ya estamos subiendo demasiado de nivel Vamos a hacer otra vez Lo mismo Bueno Garra metal Y al Igglybub Me dice Me avisa Es eficaz Contra tu compañero Por si quieres Gracias Sara Y contra Contra Igglybub Vale Es muy eficaz Porque debe ser tipo Ada Y el veneno también muy eficaz Porque también es tipo Ada Vale Perfecto Pues Igglybub Un placer Compañero Has tenido tu minutito de fama Pero ya se te acabó Kuroko sube el 18 Y vamos a quitar el repartir experiencia Te da temblor A ver Puedo quitar bofetón Lodo La verdad Es especial No vale nada ese ataque Ese ataque no vale nada Tiene futuro Tiene menos futuro Que el Tamagotche de un sordo Chaval Ahí está Bichín Sube el nivel 18 Perfecto Y se acabó Una derrota más otra derrota Es una derrota doble Soy un hacha en matemáticas Que no me contes tu vida Que me a la suda Vale Pues vamos a Vamos a dejarlo por aquí O sea No sé cuánto Uh Ahí está Tilo Ahí está Tilo Vale Vamos a dejarlo por aquí Hay un objeto ahí Mañana No quiero usar otro repelente Mañana Vamos a investigar Y creo que mañana Va a haber pruebas Se huele Se viene Se siente Así que hasta aquí chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya encantado El pedazo de episodio Y nos vemos mañana Con más Dejad un super like De compitulero Como digo siempre Apretad ese botón Como si no hubiera mañana Y nos vemos chicos Chao Chao Chau 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 Chau